Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está ¡Gracias!